Luis Ramos que ingresó para pegarle frente a Enríquez listo Ramos va Luis Ramos, vamos Unirrabo ¡Gooooool! 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 de Deportivo Municipal él se había generado el espacio para el remate, luego vino el penal, y desde ese punto el 9 no falla el 9 convierte, el 9 le da la tranquilidad al Deportivo Municipal en un partido que estaba mejorando para Binacional, pero el 9 marca Ramos para Deportivo Municipal 2, Deportivo Binacional cero gol apuesta total para ganar hay que creer bueno, bien pateado al medio y en una tarde mala hay que decir de Enríquez las dos responsabilidades, claro en los dos goles, en el primero se le termina filtrando en ese tiro libre de Pérez García y aquí también Titín hay que decir que más allá del penal primero la jugada que termina construyéndose y el remate desde afuera no era de mayor peligrosidad era un remate que no venía con tanta violencia no la asegura y después termina generando este penal este penal que aprovecha muy bien Municipal en un momento donde estaba siendo sobrepasado se podría decir por Binacional y con los cambios que había hecho Wilmar correctos y todo una tarde desafortunada del arquero mérito de quienes hacen los goles definitivamente eso hay que decirlo siempre primero cuando hay otra amarilla se ha estado tirando mal en el tiro libre se tiró por un costado